Arranca los competidores de la primera competencia, la partida es mala para My Mom Was Awesome, se queda en el último lugar, salta rápidamente veloz el caballo Alpha Blue a tomar la punta, ataca Rackett, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero intenta movilizarse por dentro Jerry Storm, por fuera el 8, el caballo Wiggins está en el cuarto, en el quinto intenta movilizarse el caballo Catatumbo, luego aparece el Tordillo, el caballo Clever Inoff, dejando al ejemplar Duncan, el número 13 en el penúltimo, mientras que el 7 continúa en el último lugar, 23-2, el primer cuarto de milla domina Alpha Blue, Rackett está en el segundo cuerpo y un cuarto, en el tercero Jerry Storm, en el cuarto intenta acercarse Catatumbo, luego lo viene haciendo el 8, el caballo Wiggins más atrás aparece Clever Inoff, en el penúltimo Duncan, mientras que My Mom Was Awesome sigue en los últimos lugares, se defiende en la punta el caballo Alpha Blue, Alpha Blue está adelante en 46-1 para la media milla, ataca Rackett por la parte externa, medio cuerpo, en el tercero Jerry Storm, en el cuarto intenta acercarse Catatumbo, en el quinto está Clever Inoff, los demás vienen bastante lejos, encabezados por el caballo Duncan, se defiende Alpha Blue en la punta, sigue la presión del caballo Rackett por fuera, Rackett contra Alpha Blue, en el tercero intenta acercarse el caballo Catatumbo, hacer lo propio del 2, Jerry Storm, ahí desde el fondo intenta acercarse también el caballo Clever Inoff por el centro de la pista, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Impares, la primera competencia de la tarde, pasó Catatumbo a la punta, se resiste por dentro del Fablu y viene volando por fuera el caballo, Clever Inoff, el 5, Catatumbo está adelante, insiste Jerry Storm para el segundo, junto a Clever Inoff por el centro que corre mucho, Clever Inoff contra Catatumbo que se defiende, domina Catatumbo con Edwin González y les gana la carrera, ganó Catatumbo, segundo Clever Inoff, tercero Jerry Storm, cuarto para Rackett. Gracias por ver el video.